Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal Como veis ya he vuelto de la feria de Sitges, de Scrap Plus Era la primera vez que iba a la feria y de verdad, de verdad, de verdad Ha sido increíble, yo no me imaginé que me ibais a reconocer Francamente y me ha sorprendido muy gratamente De verdad, muchas gracias a todas las que me parasteis, me comentasteis cosas Millones de gracias chicas, me habéis hecho un montón de feliz Y dicho esto, voy a enseñaros las cositas que compré y os voy a hablar un poco de Sitges Me he traído unas cuantas cosas que espero no daros mucha envidia Y os las enseñaré después, vale, en la mesa Qué difícil es hablar a la cámara Intenté grabar cosas en la feria Lo que pasa es que fue tan emocionante para mí que me olvidé de la cámara, me olvidé del móvil Y vais a ver que he grabado casi nada Pero bueno, yo os lo voy a meter después de esta pequeña presentación que os estoy haciendo Qué más os diré La feria me ha parecido una pasada Me ha encantado ver a muchas youtubers que sigo en directo Ponerles rostro, hacerme fotos con ellas Ha sido una experiencia genial Y espero ir el año que viene Espero poder ir el año que viene Y poco más Tengo que contaros En fin Que venga Vamos a ver las compras A ver qué os parecen Bueno Pues vamos a ir viendo todas las cositas Que me he comprado en la feria Scrap Plus Sitges 2019 Voy a empezar por esto Son unas pinturas del stand de Amélie El mundo de Lolita Creo que se llama Yo he oído hablar muy bien de ellas Y me he animado a comprarlas He elegido las Chalk Paint Y veréis He cogido A ver Seis botes Vamos a ver Para que veáis los colores Estos modelos Este es el color salmón Un rosa salmonado Yo lo sigo viendo bastante rosa Y este es un rosa vintage Más empolvado Míred que chulos los tonos Vale Luego he cogido Este Que es color crema La verdad es que fue difícil la elección Porque es que había una gama Tan inmensa Del blanco Blanco roto Blanco no sé qué Crema no sé cuál Puff Y al final pues bueno Pues un cremita Y luego de la gama Verdes Tal Pues he cogido El color mint Que es este Y este que es el color aguamarina Que es un poco No sé En la cámara Este es un pelín más oscuro Tiene Es difícil ¿No? En vídeos Y en fotos Ver en realidad Cuál es el color real Pero bueno Este se le ve verde Y este se le ve Pues no sé Muy bonito Se le ve Y luego este Que tira más al azul Que es el color azul burbuja Que aquí os parecería igual Pero cuando os lo ponga Con el verde Pues ya veis Que este es mucho más azul Pues nada Como veis Tonitos muy pastel Y uno más clarito Y si me gustan Pues seguiré comprando Y seguro que me gustan En la tienda De las manualidades He comprado Esta tela de encuadernar Color verde menta Ya veis Tiene papel por debajo Y el viernes se agotó Con eso os digo todo Y va a venir genial Pues para Una cosa Un proyectito Que tengo que hacer ¿Qué más? Me compré La cola La cola blanca De Artist Decor Que Hablan genial De ella Dicen que Es muy buena Y como necesitaba Cola blanca Pues Que mejor manera Que ir a la feria Y comprarme cosas de estas Dice que es un adhesivo Vinílico De fácil aplicación Para todo tipo De trabajos Del hogar Vamos Que es una cola Vinílica Una cola Estándar Pero de muy buena calidad ¿Qué más? Me he comprado Y luego me compré Pinturas Tres aquacolor En mi línea Este es el color Cuero Porque sí Quiero un marrón Que imite Al cuero Y luego me cogí Este verde Uy este verde Este rosa Morango Caoba Mahogany No sé No sé Es que es en re No sé Ya veremos Estira un poco Morado Y luego El verde este El verde Verde oscuro Y ya los probaremos A ver Que tonos quedan Y luego Me llevé Caramelitos También me compré Papel craft En la tienda De las manualidades Un paquete Que no sé Ni cuántas Vienen Ni qué gramaje Es Vamos a comprobarlo Pero el papel craft Siempre es bien recibido A ver cuántas Vienen Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez hojas Y es papel craft De este No es ni muy denso Ni muy fino Os ha quedado claro ¿No? Buscaré de cuánto es En su página web Unos 200 gramos Creo yo Vamos Ideal de la muerte Ya en Kimidori Que se montó Una cola El sábado Por la mañana Impresionante A las 10 y cuarto Ya estaba petadísimo Me he comprado Esta maderita Que dice Mi rincón de scrap Y Los Charles de Amelie Es para pintar La madera esta Que además Tiene forma de atrapasueños Y estoy pensando Que igual Le cuelgo unas tintas Y la convierto En un atrapasueños ¿Qué opináis? Va a quedar Súper chula En mis carrun También me he comprado Los Jelly Roll Que llevaba Un montón de tiempo Detrás de ellos Ya les tenía Muchas muchas ganas Y he cogido Estos dos Que son soufflé En tonos mate Y el color Pues no lo pone Y luego He cogido Estos dos Que son glacé Que es como soufflé Pero brillosos Se supone Que el acabado Es un poco Como os diría yo Lleva Un poco de volumen Ligero Y sirven Para todo tipo De superficies Deben quedar Muy bien En acetatos Y luego he cogido Estos dos Este es transparente Y es glacé Y este también es glacé Y es como Yo pensé que era Enacarado Pero creo que es blanco Y este seca Transparente Y la tapa Es transparente Vamos a probarlo Si os parece Vamos a empezar Con el rosa Este La tinta es bastante Densa Voy a daros más zoom Para que lo veáis Súper bien Luego les había De purpurina De un montón de cosas Tardan un poquito En secar He leído Y no sé si Uff Si vais a apreciar algo Supongo que no Pero se ve En la S ¿No? Se ve la tinta Así como densa Como un poco Efecto gordito Y yo creo que Hay que escribir Despacito Vamos a probar El azul Para que caiga La tinta Si escribes Despacio Queda mejor Ahí cuando se ve Como un poco Así a contraluz ¿Veis el brillito Ese? Pues da la sensación De gordito Digo sensación Porque muy gordito No queda Pero yo creo que Puede ser un toque Para cuando haces Alguna cosa Con letras Este se supone Que es el mate Uy Que tiene un montón De tinta Aunque yo Muy mate No lo veo Parece muy flúor La verdad En la imagen Pero No sé Igual cuando seque Y este rosita Palo Que la verdad Es que parece Naranja Más que rosa Más que rosa Esto parece rosa Pero mirad Que anaranjado Sale Pero si mirad El relieve Al contraluz Y lo hace A ver Es difícil Es difícil Y el blanco Pues no se va a ver Porque es blanco He visto que queda Muy chulo El blanco He visto que queda Super chulo En En papel kraft Y en cartulinas negras Pero bueno Si no lo conocéis Os invito a conocer Estos bolígrafos Cuando seca Si que queda mate Mirad el El rosa Ha quedado Bastante mate Si Y luego Cuando he visto Esta colección Pues sentía Amor del bueno Y me he comprado Pues un montón De cosas Esto no Esto os lo enseño Luego Me he comprado La colección Simple Vintage Traveller De Simple Stories Y un montón De accesorios Vamos con la colección Me he comprado El pack grande Que el rollito Este vintage Me gusta muchísimo Ya veis Que Que es muy bonita Mirad Bueno Que estampados Y por detrás Ya veis Las pegatinas Que bonitas que son Y como a mi Una colección Si quiero hacer un proyecto Un pelín grande Se me va a quedar pequeña Pues Ya que estaba Me compré El pack de 6x8 Que me parece Un tamaño Super interesante Y ni lo he abierto Pero vamos Que es muy No veis nada Me da pena Lo abrimos Venga Lo abrimos Vamos a ver un poco Como es Que bonita Mirad Que cosa más bonita Esto estará en el grande No tengo ni idea Porque no los he abierto Supongo que si Son a doble cara Que rabia me da Que si ya se han soltado Que rabia Venga Vamos a verlos Que chulo Me encantan los tonos Que bonito Las avionetas Este me recuerda A las imágenes De Alberto Juárez De Sudraveler Es muy combinable Con su colección Por los tonos La rabia Es que cada vez Que se pasan Se rompen Que rabia El mapa mundi Este también Es muy chulo Así lo veis mejor Este de los globitos Una imagen real Es muy muy bonito Este que tiene Como dos partes Se puede dividir Y hacer dos tarjetitas Tarjetitas Me encanta Esta colección Más tarjetitas Y se repiten Y se me han soltado Todos Pues nada Tendremos que sujetarlo Bien para no perderlo Que más cosas Trae esta preciosa colección Pues los The Cats Me he comprado Que vienen estos Que más me he comprado Estos marquitos Que me han parecido Súper amorosos Nada más verlos Son gorditos Son de chipboard Mirad que bonito esto Aquí los veis Son preciosos Y creo recordar Que se agotaron También Y luego me he cogido Los chipboards Que ya estáis viendo Que son muy muy bonitos Así que Me haré un álbum No sé cuándo me lo haré Pero me lo haré Y os lo enseñaré Y luego Me he comprado Las maderitas De Johanna Rivero Me he comprado La de recuerdos perfectos Que igual me tenía que haber Comprado tres o cuatro Y me he comprado Sé feliz Y que nada te importe Que me parecen Súper bonitas Para poner en algún álbum En la portada Y son Bastante Bastante Gorditas Debo deciros Tienen Bastantes milímetros De grosor Se las ve De muy muy buena calidad Y luego el tono El tono este Marrón tostado Queda muy chulo También Aunque ya sabéis Que las maderitas Se pueden pintar Se pueden embosar Podéis hacer Lo que queráis Con ellas Ahora Lo siguiente Que me he comprado Ha sido un craft band Y ha sido Este kit De Sizzix Que lo estoy diciendo Al revés Bien Este kit De herramientas De Sizzix Que es para Para modelar Flores Y yo Si os digo La verdad Me lo he comprado Por las pinzas Porque yo tenía Una pinza Esta Yo veréis Usaba esta pinza Creo que Un día Sin querer La usé Para sacar Veréis Os explico La gran cagada Como ya sabéis Que en la acropa Dail Se atascan las cosas Creo que me equivoqué De pinza Yo tenía una Específicamente Que la meto por aquí Para hacer presión Y sacar los restos Pues creo que Cogí La que no debía Cogí esta Y me cargué Las puntas Ahora están Abiertas Y no me sujetan Las hojitas Los papelitos finos Cuando yo cojo Hago letritas Y las pego Y las uso Pues nada Y estas pinzas Que me debieron costar 75 céntimos En el chino Pues Se me han ido La mierda Y entonces Pues he dicho Pues me voy a comprar Unas buenas En la feria Y ninguna Me convencía Y al final Pues se me antojó Esto Que Bien es cierto Que yo Tengo Un buril De bolas Pero bueno Aquí hay más tamaños Luego tiene la herramienta De killing Que es esta Que yo no la tengo Y así pues ya me van a quedar Las flores enrolladas Perfectas Y yo que sé Y estas esponjitas Igual son mejores Que las que yo uso No lo sé Total Que me lo he tenido Que comprar Vosotras me entendéis ¿Verdad? Me entendéis Y me regalaron Esta hoja de pegatinas Y luego Me he pasado Por SDN Que tenían Un stand Precioso Yo soy Scrapera Y SDN Hacen unos papeles Especiales Y yo me he comprado Veréis Estos He comprado La fibra de oro Que son papeles De fibra De Luxury Cristina Radovan Yo soy Scrapera Y este me parece Super chulo Y me gustó Vienen en paquetitos De 6 hojas Son ideales Para el Miss Media Y por eso Me he comprado Las tintas Que habéis visto antes Para aplicarlas Sobre el papel Madera clara Que teñido Que era espectacular Vi muestras Y me quedé Alucinada Mirad Tiene una textura De madera Que no sé Si estáis apreciando Yo diría que no La veis Tiene una textura De madera Impresionantemente Divina Y luego Lo tiñes Y Puff Así que Precioso Y luego Me he cogido El cuero El cuero crema Porque yo quería Hacer efecto cuero Es un papel Hecho con Los restos De cuero Me estuvieron explicando O sea No es cuero Pero es un papel Hecho con cuero O algo así Tiene 250 gramos Y cuando se arruga Queda Buah Divino Y entonces Echándola en la tinta De color cuero O sea que me compré Divinísimo Y lo tenían En color crema Y en otros dos tonos más Pero bueno Para probar Con este En principio Y luego Este de polvo Que machacan Piedras Y la mezclan Con la fibra Del papel Y no sé Cómo funciona Pero tengo yo ganas De probar Este papel También Que tiene una textura Arenosa Así como Muy interesante Me pasé Por Scrapealo Y me compré La colección De Alasne De dulce Y papel Alasne Que me enamoré Nada más ver Estos papeles Me han parecido Preciosos Los ha pintado Ella Los ha dibujado Con acuarelas Se han escaneado Y los ha fabricado Scrapealo Y tienen una calidad Un par de doce papeles De doscientos cincuenta gramos Precioso Que os lo voy a enseñar Y en Scrapealo Me regalaron Esta chapita La verdad es que Yo creo que No Que han cogido secciones No se ve en realidad Lo bonito que es Mirad Vamos a verlos Y los quiero Para hacer yo Un proyecto Para mí De veranito Hay seis diseños Mirad De entrada La tapa Que es de la misma calidad Tiene recortables Para recortar ¿Veis? Que bonito Es que se nota Lo artesano Que está esto Me encanta Mirad las casitas Las flores Por detrás Un básico Así de rayas Es un estilo Que me está gustando Muchísimo ¿Veis? Que bonito Es este De flores De flores Es precioso Por detrás Rayitas Muy combinable Todo Este de aquí Las tablas de surf Los banderines Me parece Me parece divino ¿Veis? Es que en estas miniaturas No se aprecia No se aprecia Lo precioso Que son los papeles Y por detrás Este de olas Me muero Es tan bonito Es que hasta Para hacerse un layout Lo veo No sé Es precioso Y huele Uy que bien huelen Este con los helados Que os parece Y las ramitas Con tres bolas Luego los No sé Preciosísimos Este de rayitas Así Bajo el mar Que bonito El fondo marino Este Viva el scrap En nacional Y este fondo Marino También Me parece tan bonito Días de playa ¿Veis? Podríamos recortar Todas estas etiquetas Y para personalizar O los elementos Este es que también Me encanta Me encanta Lasnes Si estás viendo este vídeo Que sepas Que me encantan Tus papeles De rayas De rayas De rayas Y ya se repiten Otra vez Las casitas Todos Me parece Una colección Muy muy bien pensada También me pasé Por scrap house Y por maraki scrap En scrap En scrap house Me compré Los papeles Del altillo De los duendes Así sueltos Y en maraki Me compré Papeles sueltos De De mintai By carola De la colección De arda y arí Y bueno Os los voy a enseñar Esperad Esto lo voy a dejar Para el final Pues veis Me compré Este Es que tenía Un proyecto en mente Y mirad Como combinan Así que Nada Tiene Uy Es que combina Estupendamente Me he cogido Unos cuantos Como estáis viendo Este del altillo Aromas del bosque Es muy muy fino Me encanta Estos para recortar Nos casamos Mira que guay Aquí entre los montes Nevaos Pero bueno Este es para recortar Cositas Por detrás así Hojas de otoño Que monas Esta ilustración Es muy bonita Es para enmarcar Diría yo Porque con esto Pues no sé muy bien Que se puede hacer La verdad Más que enmarcarla Este papel Es muy bonito Me encanta Esta trasera Es súper súper chulo Por aquí Pues sí Hombre Si se recortan Los estos Pues ponemos fotos De la gente Y nos hacemos otro marquito Para una boda Para decorarla Pero yo me lo he comprado Por esta cara Luego este Que me encanta Esto Para la portada De algo de bodas Y luego Pues todos estos elementos Que podemos ir recortando Y por detrás Me parece súper bonito También Tiene un patrón Os lo voy a acercar Para que lo veáis mejor ¿Veis? Es un patrón De una vela De como centros Otro igual Otro igual Y este Pues Es súper grande No me lo imaginaba yo Tan grande Esto es para hacer Un pedazo de proyecto Enorme O recortar Los diferentes motivos Por detrás Pues tiene unas flechitas Así Un estilo un poco boho Diría yo Y luego este Este también es muy bonito Este de aromas del bosque Tiene estas flores ¿Veis? Son súper delicadas Y por aquí Un lila Muy así apagadillo Envejecido Diría yo Y luego este también Esto para recortar Me parece precioso Todo para recortarlo Y por la parte de atrás Pues es un básico Que pone los novios Felicidad Los invitados Nos casamos Bla 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 Parecen muy chulos Y luego Esperad Que aquí Los tengo atados Por una razón Que ya veréis En un futuro Veis Estos de mintai Que bonitos son Este es un rosa Así Este Que más No os he enseñado Vale Este también es muy bonito Tiene como un rosa Empolvado Así Muy vintage Muy chulo Aquí mezcla oxidados Este del altillo No lo habéis visto Este es un De aromas del bosque Un básico En verde Muy chulo Y luego este Esta explosión floral De Art Diary Y una pared Súper oxidada Y por último Estuve en Cora Projects Que Me encanta Mucho El estilo De Cora De papeles Y no me he podido resistir Y me he comprado Un montón de cosas Si me estás viendo Un besazo Elena Un besazo Y un montón De maderas Bueno Chipboards Son A ver Por donde empiezo Voy a empezar Por aquí Me he comprado Unos sellos También Estos sellos Que ya Los probaremos A ver Que tal Pero Me parece Súper bonitos Para poner Los nombres Enmarcados Para pintar Las flores Un básico Que me ha gustado Muchísimo Marzo Abril Se llaman Vamos a ver Las maderitas Mirad Yo andaba Buscando Circulitos Que bonitas son Pues venga Circulitos Este marquito También También Me parece Súper bonito Esta frase Mis momentos Más felices Para Decorar Cualquier cosa Que bonito Estas ramitas Nos parecen Tan bonitas Contigo Al fin Del mundo Oh Me encanta Tienda Y luego Este otra Ramita Que me parece Muy bonito Este otro Marquito Y estas son Las cosillas Que me he cogido Tenían Muchísimas Me hubiera llevado Toda la tienda Luego Me he cogido Colecciones De papel La de Hello Spring Que bueno La tenía En mi lista De deseos Desde que La sacaron Son 12 hojas Son 6 diseños Que se repiten Y es que además Del precio Es tan espectacular Los papeles De Cora Mirad que bonitos Son Creo que ya La habéis conocido La de Princess Garden Me parecen Super bonitos También También Hay bastantes Vídeos Enseñando Estos papeles Según me explicó Cuando hicieron Esta colección Pensaron En las comuniones Y en más eventos O sea No No tiene Decoración De comuniones Pero Quedarían Perfectos Para hacer Un álbum De comunión Combinado Con otras cosas Tiene Rositas Es muy bonito Mirad que papel Más fino Más elegante Mirad que bien Combina Con este Y luego Me cogí La colección Sea Time Que a mi Las colecciones Marineras No se que me pasa Con ellas Que son preciosas Y estoy No me había fijado Estoy viendo Santorini Que bonito Mirad que bonito Y igual Los abrimos Les echamos Un vistazo Y les hago Un pase rápido Y luego Como complemento Porque No debe venir En las colecciones Me he comprado Las hojas De recortables Princesa Veis Que mirad Los vestiditos Es que es muy bonito La de Hello Spring Que bonito También Y la marinera La de Sea Time Me he cogido Estas hojitas Sueltas Para complementar Ala Si no me había fijado En la trasera Menuda Cafre estoy hecha Que bonitas Que bonitas La de Princess Garden Para hacer un layout Fijaros Si viene ya Todo marcado Vale Marinero Y luego Como novedad Me han contado Que han puesto Foil Que creo Que después De ver algunos Vídeos de compras Había más papeles Con foil Y yo no los vi Solo vi este El de las princesas Y me pareció Un foil Es que además No es el típico Foil Que ves Es un foil Diferente No sé Cómo explicaroslo ¿Veis el tono? A ver No es el El foil De siempre Me gusta Me gusta mucho Y venga Vamos a ver Cómo son Os meto Un poco De pase Rápido Para que esto No se alargue Excesivamente Y les echéis Un vistacito A estos papeles Y ya me diréis Que os han parecido Mis compritas Dejadme comentarios Que me encanta Leeros Y así sé Que estáis viendo Mi vídeo Y no olvidéis Darle like Like Para yo Saber Que estáis ahí No miréis el vídeo No me digáis nada Haced algo Que yo quiero saber Que lo estáis viendo Gracias 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 por ver el video. 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 Pues ya estoy aquí, en la feria. Nuestra primera toma de contacto. Allá vamos, allá vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!